Perdóname por todas esas veces que he fallado mis promesas Perdóname porque no te he dado la atención que mereces Perdóname porque sé que los besos que te he dado no han sido suficientes Perdóname porque ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te di una rosa Perdóname por todas esas veces que he esperado a que tú me busques primero después de una discusión Perdóname por recordarte cosas que te dije que ya había perdonado Perdóname porque sé que no te he demostrado mi amor lo suficiente Perdóname porque sé que no coinciden mis palabras con mis actos, pero te juro que te amo Perdóname por no haber estado ese día que tanto me necesitabas Perdóname porque sé que fui el responsable de muchas de tus lágrimas Perdóname por celarte algunas veces cuando sales con amigos Perdóname por tantos planes que he aplazado Perdóname por no decirte lo mucho que vales para mí Perdóname por no decirte lo hermosa que te veías en la mañana Perdóname por no hacerte saber que sí noté que cambiaste de perfume Perdóname por las veces que te he mentido Perdóname por tardar tanto en abrir mi corazón Perdóname por no llevarte a cenar a nuestro último aniversario Perdóname por no hacerte sentir hermosa Perdóname por no dedicarte a canciones Perdóname por no darte ayer las buenas noches Espero no sea demasiado tarde para decir todo esto Pero por favor, no quiero perderte Perdóname por no dedico Perdóname por no necesitas daño lo que no hubo Perdóname por no buscar